El viejo mundo se muere El nuevo tarda en aparecer Y en ese claro oscuro surgen los monstruos Los monstruos hay una definición de la Real Academia Que dice ser fantástico Que puede combinar elementos humanos Animales y necrológicos Bueno, en nuestra realidad contamos siempre Hemos contado con un selecto plantel de monstruos Que han ocupado altos cargos Y hasta se han exiliado, usted recordará Bueno, en los últimos El más joven ejemplar Que sobrevuela, va a Buenos Aires Es evidentemente Javier Milay Y en los últimos días Ha asomado Lo que yo llamaría una edición bonsai Del monstruo, ¿no? Que es Gabriel Levina Es un monstruito, Levina Bueno Vos viste, habrás leído Que la Vidal Acaba de confirmar Su irresponsabilidad Al dar pruebas Así, incuestionables De que en sus declaraciones Se limita A recitar los libretos Que le preparan ¿No? Uno se pregunta Si así manejan A uno de los 5 o 6 nombres Sobresalientes del PRO Cabe imaginar Que hueso Sacado de container Le tiran en la cucha A Levina El grosero ataque A gobo de Pedro Provocó reacciones Surtidas La más dura Fue la de Norman Britsky ¿No? Que se asombra Del racismo De algunos Que pertenecen A la casta De los perseguidos Tanto Britsky Como Levina Son judíos Dice Britsky Me hace acordar Al Estado de Israel Que después Del gueto de Varsovia Quiere eliminar Al pueblo palestino Bueno Ante todo Cabe decir Que Guado No es saltamudo ¿No? Ha hecho un enorme esfuerzo Y ha logrado Corregir notablemente Su dificultad Verbal Y no queremos olvidar Que ha habido casos En que La tartamudeza La difemia Como le dicen No fue obstáculo Para que Unos cuantos Individuos Triunfaran en lo suyo Uno de los ejemplos Más locos Del asunto Es de Mósteres El gran orador griego ¿No? Que era tartamudo Y practicaba Con piedras En la boca Se metían piedras En la boca Para lograr Superar el problema El rey Jorge VI Que consolidó El imperio británico Y el ultramar También lo era Y Y Y Ese Fenómeno De encanto Femenino Que se llamó Marley Monroe También Era tartamuda Dice Levina Está bien que no No esperaba Que dijera nada Digamos Acá nosotros Tuvimos uno Ninguno de nosotros Se distrajo En lo que decía ¿No? Era un fenómeno visual Bueno Un tarta Un tarta Digamos así No puede ser candidato Y mucho menos Presidente Dice el amigo Levina Pero ocurre que Desde el primer presidente En adelante Han ocupado Ese sitial Democráticamente O de facto Genocidas Asesinos Contrabandistas Extorsionadores Creadores de cadenas De espionaje Zipayos Y Y Martín Hasta putañero Pero eso es perdonable Recorremos al primer presidente Bernardino Rivalabia Que transó Con aquel crédito De la Barry Brothers ¿Te acordás? 1822 Que se terminó de pagar 80 años después Cualquier semejanza Con los 45 mil millones De De Macri Gestionados y fugados Por Macri Es accidental Un tal Lord Ponsonby Un diplomático inglés Que muñequeó La independencia De Uruguay Y de paso Gestionó Lo que sería después La Argentina Como colonia de la corona Dijo de Rivadavia Me hace acordar A Sancho Pasa Aunque no tiene Ni la mitad De la prudencia De Sancho Esto es para que El amigo Levina Tome notas De los personajes Que hemos tenido Mitre lo llamó El mejor hombre político De la Argentina A Rivadavia Acaso Porque Mitre también Gestionó Y obtuvo Dos créditos De la Baring En este caso Para la guerra De la Triple Alianza Te acordás Aquel genocidio Del pueblo paraguayo Ni hablemos de Roca Con su campaña En el desierto Que mataron A más de 20.000 Indígenas Y además Cosa que poco Se ha difundido A los prisioneros Los metieron En los que acaso Fue el primer campo De concentración En esa isla Que lleva tu nombre Martín García Ahí hubo Una serie De prisioneros Después de la conquista Bueno De Macri Ya dijimos Asumió la presidencia Cargando su dorado Currículo Especialista En contrabando Espionaje Extorsión Intentos de Pardicidio Y no analicemos La fluidez De su discurso Para que no se crea Que tenemos reservas Con algún No sabe leer Decía Maradona ¿Te acordás? No sabe leer ¿Te acordás? Bueno Para que no se crea Que tenemos reservas Con algunos Alcohólicos O alcohólicas Con pretensiones Podemos mencionar También a Galtieri ¿Te acordás? Galtieri El tema de las Malvinas No me olvido Un famoso recuadro humorístico Que es una página Eso de Rudy Y Daniel Paz Y había un tipo Que le decía ¿Por qué tomó Las Malvinas Galtieri Tomó en Bastardilla? Y Galtieri Le contesta Para olvidar Bueno No nos olvidemos De Marcelo Leviston Que también Lo trajeron De Estados Unidos Creyendo que era La niña bonita Y se encontraron Que era un alcohólico Cuando lo trajeron Mirá vos No lo tenía En la cuenta Bueno Vamos a dar Un ejemplo final Que fue Sarmiento Sarmiento Padre de la educación Urbanista de vanguardia Escritor Admirado por Borges Recordemos que Borges Se inspiró en el Facundo De Sarmiento Para aquel poema Que decía El general Quiroga Va en coche al muere ¿Te acordás? Sí Pero también era xenófobo Un amoroso pago Y él le ponía orgías Con Jota Cuando estaba en España Y orgí cuando estaba en Francia En fin No tenemos por qué Avergonzarnos De esta tendencia Del amigo Sarmiento Si recordamos Las historias de Bill Clinton Y Trump Trump fue acusado Por 26 minas De intento de abuso sexual En fin Eso como dice Levina Ninguno de estos notables Presidentes Era tarta Ni padecía de fimia Hay un famoso tango ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El tarta Bueno, hay otro tango Cuyos dos últimos versos Sentencian El hombre para ser hombre No debe ser batidor Levina es batidor Y profesional En un reportaje de Clarín El tipo cuenta Así suelto de cuerpo Que León Gico Lo inició En el consumo de cocaína Y que recién superó Ese problema Diez años después Una noche Después de estar Dándose unos saques Con Charlie García Y ver tan mal Que había quedado Charlie Vos mirá Lo maquilloso Era el tipo Él se proclama Echándole tierra a otros Fijate vos Se proclama fundador Del porteño Cuando solo puso capital El porteño Fue obra de un tipo Que yo sé que Miguel Admirá Que fue Miguel Briante Que fue Martín Digo Martín Admirá Miguel Briante El extraordinario narrador Que diseñó formas Y contenido De la revista ¿No? Secundado por Jorge Di Paola Bueno Devinas dice Que cuando lo fue a buscar Estaban borrachos Hechos mierda Dice textualmente Penoso Realmente penoso Final con humor Martín El negro Fontoba Tarareaba el himno A Sarmiento Y al llegar A Gloria y Loor Honra sin par Decía Gloria y Loor Verga sin par Y te digo Dos cantantes Que eran tartamudos Agustín Magaldi Era tremendamente Tartamudo Y cantando No era tartamudo Porque los tartamudos Cuando cantan No tienen No tienen el problema Y los jazz singers El bajo Era tartamudo Por eso Por eso es un tema Que ya fue estudiado Que los tartamudos No tienen el problema Cuando cantan Por eso cuando Le dicen Decilo cantando A los tartas Claro Bueno Lo cierto es que Parecería que a Levina Le dijeron Balealo a Guado Y el tipo cumplió En fin Personaje mercenario Lamentable Tal operación Una operación De desprestigio Para quien Tiene Prestigio suficiente Además para un muchacho Que es muy capaz Y es muy inteligente Y te digo más Te digo más Creo que se le dio vuelta A la taba A Levina Porque a Guado Se lo está conociendo Y se lo está apreciando Más todavía Le salió mal el tiro Sí O sea Lo privilegió Porque la gente Es compasiva Cuando aparece Un tarado de esto Exactamente Que ataca a alguien Porque tiene un defecto Lo defiende Bueno Así es la historia Así que Hemos cerrado Con el asunto De que hemos tenido Una serie de presidentes Como para Que un cartas Casi casi sería un lujo Frente a algunos De estos fulanos Completamente Martín un abrazo Fuerte abrazo Luis Soto Escritor periodista Un lujo De la mañana De Juan Domingo La mañana Del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo De justicia Porque en esto No se puede tener Dualidad De la mañana Segunda